Mejor enterarse de primera mano con el señor de las noticias, que nos tiene una entrevista especial y en exclusiva. Bueno, son las 8 de la mañana ya con 19 minutos, 8 con 19, como cada martes nos acompaña, usted ya lo conoce, José Adán Mariscal, aquí en la cabina de Éxodo Radio, Noticias con Madre. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, fomentar el ahorro en los niños. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria, en la escuela los mismos maestros nos decían, oye, hay que ahorrar para el Día de las Madres, para que ustedes ya tengan 3 pesos, 4 pesos y le puedan llevar algún detallito a sus mamás. Y era muy buena práctica, la verdad se ha hecho de paso, pero yo no sé si se usa hoy en día en las primarias o ya no se usa, pero creo que esa cultura del ahorro desde niños, pues cambiaría totalmente la mentalidad y sobre todo los montos en nuestros bolsillos de manera definitiva. Pero nos va a hablar el experto sobre ese tema, mi estimado José Adán, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias, todo bien, fíjate, pues sí, el tema se me hizo interesante porque va a empezar el nuevo ciclo escolar y yo creo que los papás pues debemos de poner atención a la educación de nuestros hijos y el tema del dinero, el tema de los niños, yo creo que es parte de esa educación, soy un convencido, así creo a mis hijos, verdad, y ahorita pues ya son muchachos que les está yendo bien, es a Dios, y porque pues precisamente en casa siempre se hablaba de dinero, siempre se les tratamos de dar una educación financiera aparte de la educación tradicional que dan en las escuelas, y pues yo siempre trato de fomentar este tipo de pláticas con los papás para que le den la importancia de vida al tema, porque el mundo se mueve a través del dinero. Totalmente. Y yo creo que es importante que el niño sepa hablar de dinero, que sepa qué hacer con el dinero, que no le tenga miedo a tener dinero, este, y pues hay muchos tabúes, aquí en nuestro país, en nuestra cultura respecto al dinero, y pues desde temas religiosos hasta temas que tienen que ver con cómo lo obtienes el dinero, entonces precisamente de eso me gustaría platicar el día de hoy y darle seis recomendaciones a los papás que les puedan ayudar con este tema de educar a sus hijos financieramente hablando. Qué interesante, pues adelante mi estimado José. Bueno, la primera recomendación que yo haría es, los niños se gastan en la semana una cantidad de dinero, porque van a la casetita de la escuela, por lo que sea, el papá siempre le anda dando dinero todos los días para que gaste algo en la escuela. Mi primera recomendación es, darle todo el dinero desde el lunes, el de toda la semana. Sí. Si son cien pesos, pues dale cien pesos, o sea, si se gasta veinte cada día, pues dale los cien pesos, y que el niño sepa que si se los gasta todo el lunes. Está buen truco ese. Ya, para el viernes no va a tener lana. Claro. Entonces, darles ese dinero para que ellos aprendan a administrarlo. Ajá. El segundo que les puedo dar de esta recomendación es, denles dinero por hacer cosas en casa. ¿Cómo, cómo? Adicionalmente, a darles el dinero para la escuela. Ajá. Que el niño pueda ganarse dinero por hacer cosas como sacar a pasear al perro, a lo mejor darle comida todos los días al perro, lavar las banquetas, barrer, trapear, limpiar los trastes. O sea, denle tareas a los niños, niños y niñas, y que se ganen un dinero por hacer esas actividades. Y dígale, mira, si tú lavas todos los días los trastes, en la cena, por ejemplo, te voy a dar cincuenta pesos el sábado para que vayas al cine. Ajá. Oye, Joséán, pero eso no es mal imponerlo. No, porque, ¿qué pasa con ese muchacho si crece nomás estirando la manita? Denme para ir al cine, y denme para esto, y denme para lo otro. Ajá. Cuando crees que ese muchacho va a entender, o su razonamiento va a ser que me tienen que seguir dando mis papás, o que alguien me tiene que seguir dando, y ¿dónde está el valor del trabajo? Claro. Entonces, trabaja, o sea, los empresarios ponen una empresa, trabajan para ganar dinero. Los que trabajan, o que son empleados, trabajan para que les den dinero. O sea, es importante que desde pequeños sepan ellos la importancia de ganarse el dinero con un esfuerzo. Claro. Entonces, yo por eso hago esa recomendación. El valor del trabajo, o el regalo del trabajo, es algo muy importante. Sí, claro. Otra recomendación que yo haría, y que no les pese a los papás, ¿no? Que no les pese de este, asignarle responsabilidades a los hijos. O sea, nada de que llegué de la escuela, y me pongo a jugar videojuegos, y al rato me llevan a deporte, o a alguna actividad artística, y ya se acabó mi día. Claro. No, no, o sea, tienes responsabilidades en casa. Desde chiquitos hay que enseñárselas. Mis hijos estudiaron fuera, por ejemplo, y el hecho de que hayan aprendido responsabilidades, cuando salieron de casa ellos ya también, ya iban entrenaditos. Nadaban como peso en el agua, ¿no? Pues batallaron a lo mejor lo normal mientras se adaptaban, pero sí sabían que si no se ponían a limpiar, o hacer cosas en casa, pues entonces, o en el departamento, pues les iba a ir mal. Entonces yo creo que es importante el valor de la responsabilidad, dárselos a través de asignarles tareas en casa. Muy bien. Otra recomendación es lo de la libretita. O sea, darles una libretita para que ellos vayan anotando cuánto dinero se han estado ganando por hacer sus actividades, cuánto dinero les dieron para los gastos de la semana, y que ellos lleven ahí el control de ese dinero, para que sepan cuánto les queda. Claro. Hacer nuestra contabilidad, vamos diciendo personal, o sea, llevar ese control nos ayuda a darnos una buena idea de si puedo o no gastar en algo. Ajá. Y el niño debe de saberlo. Yo les diría, también les recomendaría, en ese mismo punto, que les den una alcancía para que ahí vayan guardando el dinero. Enseñenles que deben de ahorrar, por lo menos que guarden un poquito de dinero del que les dan o del que se ganan. Y si no la alcancía, los bancos les permiten abrir cuentas a los niños, para que puedan tener ahí una cuentita bancaria. No les van a dejar pasar la tarjeta en un comercio, porque ellos no tienen firma, pero sí van a poder ir a un cajero automático y sacar dinero. Ah, muy bien. Entonces, eso también les puede ayudar también a los niños a saber qué es un banco y cómo se funciona un cajero automático, etc. Claro. Otro punto, establecerles un objetivo, que el niño con ese dinero sepa qué quiere hacer. Claro. Ya sea comprarse un videojuego nuevo, o si quiere salir a un paseo, que el niño establezca un objetivo junto con los papás y que el dinero que vaya ganando lo destine para ese, una parte para ese objetivo. Hay niños que dicen, es que yo quiero una bicicleta, yo quiero, bueno, pues cómpratela, ¿no? Y el papá es importante, ayúdenles a poner objetivos a los muchachitos. No hay nada más triste como un niño que se levanta sin un objetivo en el día. O sea, nada más, lléganme a la escuela, tráganme a la escuela, y se acabó mi día. ¿Que la mayoría así están? Sí. ¿La verdad se ha hecho de paso? Sí, mira, yo siempre pongo un ejemplo, una vez que me pasó, venía yo manejando y se me pararon en una esquina un niño para limpiarme el vidrio. Y yo le dije, oye, mi hijo, pues si tú deberías estar en la escuela ahorita. Y me dice, no, me dice, es que me mandaron en mi casa, yo tengo que llevar 200 pesos. ¡Falos! O sea, yo me quedé, híjuela. Pero, y reflexioné y dije, qué importante es que salgamos con un objetivo. Desgraciadamente acá está mal, pues no, el haber mandado a ese niño a eso. Pero, hay muchachitos que todos los días se levantan buscando algo, un objetivo, lograrlo, porque si no, pues hay broncas. Sí, sí, claro. Los trabajadores a veces nos van a irnos a trabajar y no llevamos ningún objetivo de nada. Ajá. Nomás es ir a sentarme y a ver qué onda. Entonces, y desde niño a veces así los vamos encaminando, ¿no? Ajá. Si al niño en la mañana yo le dijera, ¿qué vas a aprender ahora? O qué vas a, o sea, ya le estás enseñando a ponerse objetivos. Claro. Entonces, si tú le dices al niño, voy a ver, ¿qué te quieres comprar con este dinero? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a ver la película nueva de Deadpool o no sé? Sí. Pues mira, ocupas 200 pesos, ponte a pasear al perro todos los días y te lo voy a dar el sábado. Claro. O sea, ya tiene un objetivo para perseguir el niño. Así es. Luego, hay que dejarlos que se equivoquen. O sea, si el niño se gasta todo el dinero el lunes, ya no le des dinero. Ajá. Que sepa que eso que hizo está mal. Claro. Y luego. Que hay consecuencias, ponte. Que hay consecuencias. Y así nos pasa a todos. O sea, si yo, por ejemplo, en mi trabajo, gané mi quincena y voy y me la pisteo con mis amigos. ¡Hijo! Y me acabé todo el dinero en una pisteada. ¿Qué sucede? Ajá. Pues que ya no voy a tener dinero para toda la quincena. Sí. O sea, entonces imagínate que desde niño yo ya vengo con esa tendencia. O sea, pues me va a ir mal de adulto. Entonces, más vale enseñarles desde niño esa parte de tener el autocontrol y decir voy a hacer que esto me rinda. Claro. Porque también les enseña la administración. Así es. Hay que dejarlos que se equivoquen. Eso es fundamental. Claro, claro. No, no somos el chapulín colorado para andarle salvando a nuestros hijos siempre porque van a crecer y nos van a estar hablando para todo. Ajá. Y la última recomendación que yo les daría es hablen de dinero delante de sus hijos. O sea, platiquen con ellos si, ¿sabes qué? Pues el dinero, papá, mamá, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues hay que pagar la casa, hay que pagar el, ¿cómo se llama? El carro. El carro, hay que pagar la escuela, el mandado, ¿saben qué? No nos va a alcanzar dinero para irnos de vacaciones. Bueno, que los hijos se enteren sin preocuparlos. Ajá. Sin preocuparlos porque al final de cuentas ellos no son los responsables del dinero en casa. Pero sin preocuparlos que ellos aprendan viendo a papá y a mamá platicar de dinero. A veces yo sé que el mexicano es muy dado, ¿verdad? Por cultura, a no decirle a nadie cuánto gana. Sí. Este, y aparte, o sea. Es una pregunta incómoda de hecho. Sí. ¿Cuánto gana? Pero a veces ni la esposa lo sabe. Ajá. Entonces, y la esposa no sabe con cuánto se cuenta, ¿verdad? Ajá. Y a veces van al mandado y hasta él paga, ¿verdad? Sí, sí, claro. Tratando de controlar los dineros. Pero hablar de dinero en casa se hace una parte importante. Que el niño sepa qué está pasando en casa para que deje de andar exigiendo cosas que a veces son caprichos. Y de este, porque a veces el papá se estresa o la mamá se estresa porque no le puede dar al hijo lo que le está pidiendo. De este, porque el hijo lo pide porque él no sabe cuál es la situación. Ajá. Pero si le vamos enseñando y ellos están escuchando qué está sucediendo, de esa forma el hijo se va a ir educando de que no puede estar de caprichoso pidiendo nada más porque sí las cosas. Claro, claro. Y entonces, y se hace un diálogo en la familia interesante sobre qué sí se puede pedir, qué sí se puede comprar en este momento o no. Si podemos irnos de vacaciones o no. O si nos vamos a ir, pues, a dónde, hasta dónde nos alcanza. O sea, que todo eso lo vaya comprendiendo el niño a través de ese diálogo que hay entre papá y mamá en la mesa mientras están comiendo. Por supuesto, muy bien. Buen día, amigo, espero que estés bien, al igual que toda tu familia. Salúdame al buen amigo José Adán, excelente en las finanzas, dice mi veterinario de cabecera, quien bebé mis mascotitas, el doctor veterinario Marco Antonio Valdés. Le mando saludos. También se están reportando algunos amigos acá del auditorio, dicen, Jesús, en la primaria era obligatorio ahorrar para el Día de las Madres, pero hoy me di cuenta que solo le daba más tarea a mi mamá, ya que solo compramos utensilios de cocina. Enseñaban a regalar, hoy en día, cuánto diera yo por llevarle flores a mi madre, hoy solo se las puedo llevar al cementerio, dice por acá nuestro amigo Rafa Torres Solís. Muchas gracias, amigos del auditorio, por reportarse con nosotros. Sí, fíjate, tú mencionabas eso de la escuela. Yo, no sé, a lo mejor soy más grande que tú. A mí me tocó una situación diferente. En aquella época estaba el tema del cooperativismo muy fuerte aquí en México. Y yo recuerdo que en la primaria, la casetita, la tiendita de la escuela, se surtía con dinero que poníamos todos al principio cuando entrábamos a la escuela. A todos nos pedían una cantidad. ¿Cómo? Y con ese dinero se surtía la tiendita. Entonces nosotros teníamos que comprar en la tiendita y cuando se cerraba el ciclo escolar, sí, llevábamos el ahorro y la libretita y nos iban llevando para el Día de las Madres. Pero de esa cooperativa las ganancias nos las entregaban de forma equitativa a todos los estudiantes para el Día de las Madres. Entonces era una forma también de que nosotros compráramos ahí y no al señor que estaba en el cerco ahí por fuera de la escuela, ¿no? Y eso nos hacía nosotros también ser conscientes de que teníamos un negocio que teníamos que sostener y que ese negocio nos iba a dar una ganancia cuando se acabara el ciclo escolar, o sea, el Día de las Madres. Entonces había muchas formas de educarnos financieramente cuando éramos niños, pues. Y en casa igual, o sea, las alcancías aquellas del cochito de barro que quebrábamos. Sí, claro, claro. O sea, de cierta manera había esa educación. Yo les pregunto ahorita, ¿qué chamaco tiene una alcancía en casa? O si les estamos dando para que aprendan a hacer esos ahorros, pues. Normalmente el chamaco ahora nomás estira la manita y dice, papá, dame, 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 pues. Entonces, por eso la importancia de platicar de esto. Ya va a empezar el ciclo escolar. Manejen de una forma diferente las finanzas con sus hijos. Perfecto. Como siempre, muchas gracias, mi estimado José Dan, nuestro experto en temas de economía. Son las 8 de la mañana ya con 34 minutos. Nos vamos a la pausa y nos vemos por acá el próximo martes. Contra el favor de hoy nos va, José Dan. Claro que sí, por aquí nos vemos. Muy bien, pausa y regresamos.